¿Cómo está? Bien, muy bien, muy contento de verlos. ¿Ya regresará con proyectos nuevos en la actuación tal vez? Ya veremos, ya veremos. ¿Y si hay algún tema musical? Me detuve nada más para saludarlos, como siempre, me da gusto saludarlos. También a nosotros. Y ya hablaremos después. Señor, ¿qué opina de que en las redes después dicen que se parece mucho a Bruno Mars? Ajá. ¡Ay, Dios! Que me parezco yo o él a mí. Bruno Mars. Pero yo soy más guapo que Bruno Mars. Pero ¿cómo lo traemos? Está bien el cotorreo ese, ¿no? Me parece que las redes sociales eso, este, divierte, entretiene. A mí me encanta que sea así. Qué bueno. Pues vamos a verlo próximamente. Cuídense mucho. Más de un fuerte abrazo. ¿Cómo va la música? Muy bien, ahí con el álbum nuevo, muy bien. Dime que sí, que está sonando muy fuerte en la radio. Ajá. Estamos muy contentos y en unos días más anunciaremos la gira. Y bueno, ya hablaremos de muchas cosas. ¿Colaboraciones? Y también de colaboraciones interesantes. Ya verán, ya verán. Va a estar muy padre. Cuídense mucho. Señor. Gracias. ¿Cómo ve que Lucero dijo que le habían gustado sus besos? Que le habían gustado los besos. Que usted besa muy rico. Ya le habíamos preguntado el otro día. Ah, bueno. Pero ya también les había dicho que agradecía mucho el piropo de Lucero. Es una compañera que conozco y hemos trabajado muchas veces juntos. O sea, tenemos un cariño muy especial desde hace mucho tiempo. Hemos tenido éxitos muy grandes en proyectos juntos. Y bueno, pues agradezco mucho el comentario. Y como compañera, ¿qué tal son los besos de Lucero a nivel profesional? Bueno, también a nivel profesional todo muy bien. La verdad que siempre es un placer trabajar con ella como con otras actrices que han sido grandes y buenas compañeras. Cuídense mucho. Gracias. Ya me voy. Bye. Gracias.